A veces con las declaraciones, con las palabras, con el poder de tus palabras, vos podés atarte vos mismo, vos podés atar a otra persona. Con tus declaraciones vos podés maldecir a alguien. Entonces hoy es tiempo de cambiar, hoy es un tiempo de tomar una buena decisión, hoy es tiempo de declarar vidas sobre los demás. Es tiempo de decir, Señor, hasta acá llegué, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar esta forma de hablar? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Guau! ¿Sabés? Cuando yo veo, escucho esto digo, guau, está en mí el poder declarar vida o declarar muerte.